Volvemos a nuestro país, los diputados Pepe Aut y Marcelo Chilin propusieron rebajar en 20% las dietas parlamentarias para financiar los cambios que fijó la reforma al sistema electoral. Vamos a conversar al respecto y de otros temas, claro, con el diputado del PPD, Pepe Aut. Diputado, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Diputado, el cálculo que hacen ustedes es que no hay plata para financiar la presencia de más diputados con el fin del binominal, ¿no? No cuadran las cifras. Efectivamente, tanto es así que cuando diseñamos el anteproyecto de reforma junto con el abogado Patricio Zapata y el diputado Marcelo Chilin expresábamos de manera explícita la reducción de un 20% de las dietas y las asignaciones parlamentarias. Eso luego el gobierno prefirió sacarlo para, me imagino, facilitar la aprobación. Sin embargo, quedó muy explicitado, tanto por parte del gobierno, entonces era ministro del Interior Rodrigo Peñilillo, pero la presidenta también fue explícita al respecto, y de la nueva mayoría y de los que votamos a favor de la reforma, que esta se haría sin costo adicional. Y bueno, la única manera de que eso ocurra, si ingresan 35 nuevos colegas al Parlamento, para que haya la diversidad y la competencia deseada, hay que reducir en un 20% lo que cuesta un diputado, y un diputado cuesta su dieta y sus asignaciones. Ahora, esto no es demasiado dramático porque significa simplemente volver a lo que costaba cada diputado el año 2010. Es decir, es como si no se hubieran aplicado los reajustes durante estos últimos años, porque es la aplicación del mismo reajuste que el resto del sector público, lo que ha ido ensanchando la distancia entre los altos salarios de la administración pública, y eso vale para ministros, subsecretarios y otros, y los bajos salarios. De hecho, este último año, como tú sabes, se auto excluyó el Congreso y también los ministros y la presidenta de la aplicación del reajuste del sector público. Diputado, usted recordaba lo que pasó cuando se aprobó efectivamente esa reforma. En esos días le preguntamos una y otra vez a las autoridades de gobierno cómo era esto de que iba a haber más parlamentarios, pero no iba a haber más gastos. Y jamás hubo una respuesta. ¿Fue poco seria la tramitación de un proyecto en que se prometía que no iban a aumentar los gastos, pero no se incluía la fórmula para evitar efectivamente que esos gastos ocurrieran? ¿No debió haberse dado la discusión cuando correspondía entonces? No, yo creo que eso habría complicado mucho más la discusión y probablemente estaríamos todavía discutiendo del fin del sistema binominal. Lo que es claro a mi juicio es que el Parlamento y el gobierno establecieron un compromiso. Y bueno, tienen que hacer lo que sea necesario para que ese compromiso se cumpla. Y de paso no sería malo una señal de austeridad por parte de la Cámara y creo yo también del conjunto del gobierno. Si todos los salarios, altos salarios de la administración pública, ministros, subsecretarios, parlamentarios, etc., redujeran su salario en un 20%. Eso significa en números concretos pasar de 9,1 millones brutos a 7,2 millones brutos y como te decía es un poquito más de lo que teníamos cuando yo ingresé al Parlamento y me parecía razonable, más que razonable el 2010 y por lo tanto para nadie va a quedar en la calle. Además que todavía es posible algunos ahorros adicionales que contribuirían también a una señal de austeridad. Diputado. Mira, podríamos reducir a la mitad los viajes internacionales de los parlamentarios, es decir, que en lugar de ir 6 o 4, fueran solo 2 o 3 en cada representación diplomática. Es muy importante la diplomacia parlamentaria, pero no es necesario que vayan 4, 6 y hasta 8 a veces parlamentarios. Tampoco es necesario que un parlamentario de la región metropolitana como yo tenga derecho a 18 viajes a lo largo de Chile. Con la mitad de esos viajes estaríamos todos perfectamente satisfechos. Es decir, hay evidentemente un espacio para ahorrar. Diputado. Pero es indispensable porque los números son gruesos y hay 35 diputados nuevos. Diputado. Se requiere reducir la dieta y las asignaciones. Diputado. Le quiero preguntar por el tema legal, porque la dieta parlamentaria está igualada con el sueldo de los ministros, por la Constitución, artículo 62, si no me equivoco. ¿Significa esto que hay que... Por lo tanto, bastaría... ¿Hay que cambiar la Constitución? Hay una muy simple, Daniel, que es resorte de la Presidenta la decisión de cuánto ganan sus ministros y sus subsecretarios y, por lo tanto, bastaría con una resolución presidencial, como ha ocurrido en otras circunstancias, en otros países, en momentos en que es necesario la austeridad. Recién tuvimos un recorte fiscal. Bastaría que ella decretara, por decreto supremo, una rebaja del 20% y eso desencadenaría sobre el Parlamento. Y la otra alternativa es un cambio constitucional, es más enredosa, donde en lugar de decir que los parlamentarios van a tener exactamente el mismo, la misma dieta que los ministros, decir que van a tener el 80% de la dieta de los ministros. Yo prefiero el primer camino porque me parece que hay un valor a preservar, que es la igualdad de consideración y de trato del Ejecutivo y el Legislativo en un país donde la verdad es que el desequilibrio está más bien a favor del Ejecutivo. Diputado, le quiero preguntar por otro tema. Ayer en una entrevista en Radio ADN, el expresidente Ricardo Lagos decía que no pondría como condición el tema de las listas parlamentarias para una eventual candidatura. Dijo que le preguntaran en marzo del 2017 si iba a ser candidato o no, pero que no pondría la condición de las listas parlamentarias. ¿Usted, recuerdo que la última vez, en el año 2009, trató de convencer al expresidente Lagos y le fue mal al final para que fuera candidato? ¿Lo ve con una disposición distinta a aquellas ocasiones que usted hizo las gestiones y no lo logró? Efectivamente, yo tuve, yo era presidente del PPD y hubo una resolución unánime de la Directiva Nacional, lo que me obligó a desplazarme a Francia, a un congreso del Partido Socialista francés para encontrarme con Ricardo Lagos, que venía de otro lugar, y plantearle la voluntad del PPD que fuera candidato al 2009. Y él señaló efectivamente como objeción principal el control de la lista parlamentaria y también la participación en primaria. Ahora, es cierto que la lista parlamentaria hoy día no tiene la misma significación porque antes, en la práctica, las directivas de los partidos predesignaban o precocinaban quienes iban a ser los parlamentarios. Es decir, era más difícil ser elegido por el partido y ganar el cupo en la coalición que luego en la elección propiamente tal. Hoy día, en cambio, va a haber muchos más candidatos, va a ser mucho más competitivo y va a ser la gente la que decida cuál de los UDI o cuál de los Renovación Nacional entra al Parlamento. Y en nuestro caso, yo, por ejemplo, que fui elegido con omisión de la democracia cristiana y con omisión del Partido Socialista, si quiero ser reelecto voy a competir con socialistas, democracia cristianos, comunistas, radicales, PPD, en fin. Y efectivamente se hace innecesaria la exigencia de Ricardo Lago. Ahora, el que esté hablando de eso indica que, en verdad, al parecer, estaría en una mejor disposición. Pero a mí no me gusta, en verdad, y por eso no he expresado ningún tipo de compromiso, hipotecar la suerte de una coalición y de la eventual continuidad de un gobierno a una decisión de una persona. Diputado, también dijo el expresidente Lagos, le contestó a las diputadas Vallejo y Cariola, que lo han criticado, dijo, si leen libros de historia sabrán lo que hice antes que ellas nacieran. ¿No es un poquito soberbio? Bueno, sí, corresponde a los personajes. Ambas declaraciones corresponden a las características de ambos personajes. Uno defensor y muy orgulloso de su rol en la historia, y otros que hablan como si la historia comenzara en el minuto en que ellas llegan a la política. Diputado Pepe, gracias por habernos acompañado hoy en Serenepra. Y buenas noches. Gracias, Daniel. Chao. Buenas noches.